Dueña de pollería, años de extorsión, secuestros y quema de bodegas por el crimen organizado. Familiares de los cuatro trabajadores de una pollería, presuntamente secuestrados por miembros de la familia Michoacana en Toluca el pasado viernes, instaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, a que active todos los protocolos de búsqueda y localización. Además, solicitaron el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para poner fin a los cobros de piso que el crimen organizado les ha impuesto durante tres años, condición indispensable para mantener su negocio de venta y distribución de pollo. Después de la difusión de un video en el que se observa a hombres armados llevándose a cuatro empleados de la bodega de pollo en la colonia Parques Nacionales de la capital mexiquense, la propietaria del establecimiento señaló que las autoridades de seguridad y justicia han ignorado las denuncias por extorsión y el clima de inseguridad que prevalece en la zona. Y tres en la colonia Parques Nacionales Toluca Estado de México. Quiero iniciar diciendo que llevamos más de tres años siendo extorsionados por la familia Michoacana, haciéndonos el cobro de piso para poder dejarnos trabajar. Debido a la negativa que hemos tenido para colaborar con ellos, hemos sido víctimas de amenazas y agresiones, como lo son mi secuestro, después del secuestro de mi padre, han quemado las bodegas en las que trabajamos, balanceado las mismas y este último ataque que fue el levantón de mis trabajadores. Quiero hacer mención que de todos estos hechos existen las denuncias correspondientes y las autoridades se han negado a brindar algún tipo de protección, argumentando que no tienen elementos disponibles. También quiero mencionar que han sacado información de que descubrieron a una persona involucrada y esto es totalmente falso. El día de ayer recibí llamadas por parte de la Fiscalía para pedirme que fuera a declarar en contra de esta persona para poder relacionarla e ingresarla al penal. No acudí, ya que desconozco totalmente cuál fue la detención de la persona mencionada y no lo conozco, pero lo que sí me queda claro es que la Fiscalía sigue fabricando culpables para poder entregar su trabajo, el cual no hace. Hago responsable al señor Nabor Velásquez González, a la señora Reina Ortuño Avilés, a Jesús Bernal Estrada, alias Mayolo, y a su hermano Martín Bernal Estrada, si algo me llegara a suceder a mí o a mi familia o a mis trabajadores, ya que ellos trabajan como operadores de la familia michacana referente al pollo aquí en Toluca y el sur del estado. Hago un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a las autoridades federales, estatales y municipales para pedir su ayuda y colaboración para resolver esta situación que ya se le salió de las manos. Y es insostenible para los comerciantes que lo padecemos, que por miedo de las represalias no se atreven a denunciar, ya que esto no es solo de un solo compañero comerciante, sino de la mayoría y que tenemos que vivir y trabajar con miedo. Ante todo lo ocurrido, solicito a las autoridades protección para mí, para mi familia y para mis trabajadores, ya que tememos por nuestras gracias. Oye, y en ese sentido, si lo pudieras recapitular, ¿qué fue lo que sucedió en la madrugada de Estaban mis trabajadores procesando pollo como todas las madrugadas, aproximadamente a las 5 cuarto de la madrugada, entraron estas personas en una camioneta blanca sin coban, entraron armados, preguntaron quién es el encargado y quién del cobro del piso, como pues ellos pues no, no, no accedieron, no dieron lo que estaban viendo, procedieron a tomarlos por la fuerza y llevarse. ¿Cuánto les quieren cobrar? No han pedido nada. Pero dices que con esta situación... Nos están cobrando 2 kilos por cada kilo de pollo que nosotros vendamos. O sea, que les venden lo relativo a 2 kilos, el monto de 2 kilos. 2 pesos por cada kilo. Un pollo pesa aproximadamente 3 kilos, al menos son 6 pesos por cada pollo que vendamos. ¿Y cuál es la cuota? Nosotros estamos... no, hasta el momento nada. ¿Cuál es la cuota que les cobran semanalmente más o menos? Es eso, o sea, si tú vendes 2 mil pollos, tienes que pagar 2 pesos por cada kilo de esos Más o menos el monto, ¿cuánto es lo que se te equivale? En algún momento yo estuve pagando la cantidad de 950 mil pesos quincenales. Pues ya sabemos que en la Colonia Fuertes Nacionales, en el Ciflán, hay mucha gente que se dedica a la venda de pollo. No únicamente esa situación es en contra de ustedes, sino a las... Es en contra de todos los compañeros que se dedican a vender pollo. No sé, son 10, 15, 20 rastros en todo Toluca y a todos nos están haciendo el cobro de... Desde hace 3 años, dices, sí. Así es. Y en esta ocasión, ¿por qué no se les dio el pago? ¿Trabajadores no sabían, no tenían acceso? No, 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 nosotros no estábamos dando el pago de cuota, por eso hemos recibido muchos ataques. ¿Por qué? Porque es la manera de que ellos deben de meternos presión para que nosotros se diera el pago. Es una ciencia. O miembros de la familia, de la familia, de la familia. Y nos mandan mensajes, nos mandan, pues, de todo esto de amenaza. ¿Ya habían tenido este tipo de agresiones? Hay muchos anuncios respecto a esto. Como lo comenté en el comunicado, primero fue mi encuestro, después el de mi papá. Y han quemado las bodegas, han quemado nuestros vehículos, nos han ido a balancear en los negocios y pues simplemente las autoridades no han brindado ningún tipo de, ni de protección ni de respuesta. ¿Y por estos dos encuestros cuánto tuvieron que pagar ustedes o los liberaron o cómo fue? Bueno, me pidieron que por cuestiones de las investigaciones que se están realizando no dieran. ¿Cuándo decidiste dejar de pagarles? Hace aproximadamente como un año, que fue cuando ya fue insostenible todo el dinero que estaban pidiendo. ¿Y ustedes han pagado protección o algo, dado que las autoridades no les van a buscar? Así es, nosotros estamos pagando protección privada, únicamente que aproximadamente tiene como 15 días, que también fue, no sé por qué razón, mandaron retirar la seguridad. Entonces, pues no sé, me hace pensar que el gobierno está colaborando con estas personas ¿no?, para poder hacer más daño al comercio. ¿Era, no sé, con guardas estatales o...? ¿O era... Privada, privada. ¿Y ya tuviste algún acercamiento con las autoridades estatales, con las municipales, con alguien? Con la gobernadora, no, vine a hablar con ella el día que iba aquí, pero pues no... No te recibieron. ¿Y ya con relación a tus trabajadores, a las familias, qué es lo que les han dado de indicios? No, no hemos recibido llamadas, no nos han pedido nada a cambio, obviamente la fiscalía no lo está considerando como secuestro porque pues no hay... No hay... Llamada de respuesta. Por favor, que atiende el llamado de todos los comerciantes, ya estamos cansados de que estén cobrando el derecho. Queremos trabajar, es lo único que queremos, que nos ayude y que por favor... Aproximadamente tres años... Comentabas que ya hay denuncias... Hay muchas denuncias, en mi, sí. ¿Y tus compañeros han denunciado esta situación también? Es que muchos sí, muchos no, por miedo. ¿Qué trabaja? Llevan trabajando desde que yo empecé... ¿Y si tú nos... O sea, ya me empecé... Gracias por ver el video.